Me senté a esperarte aquí, desde lejos te vi venir Algo así, un frenesí, siempre llega a mí Nos agobia el calor, desde lejos te sentí Algo fuerte late en mí, eres tú que llega a mí Dicen que la distancia es el olvido Y no puedo sacarte de mi corazón Dame más, dame más de vos Dame más, dame más de vos Dame más, dame más de vos Así yo puedo estar adentro tuyo Así yo puedo estar adentro tuyo Así yo puedo estar adentro tuyo Te sentaste a mi lado al fin Sonreí si me desarmás Algo así, un frenesí, siempre llega a mí Te invitaré a una fiesta Verte bailar, cuánta belleza Hay un lugar para los dos Y este gran amor Dice que compartimos Este delirio dulce entre los dos Dame más, dame más de vos Dame más, dame más de vos Dame más, dame más de vos Así yo puedo estar adentro tuyo Así yo puedo estar adentro tuyo Así yo puedo estar adentro tuyo ¡Ey!